Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo, de tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, no sabes quién Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que me hicieras para detenerte Que estuvieras en mis brazos y siempre Pero todo se hace a mi lugar Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo quiera vivir el momento pero es preferible Y estar contigo Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que eres tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, 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 mía Compartimos nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir, que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Dime dónde estás Y estar contigo, aunque sea un instante 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 ¡Suscríbete! 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 Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo Por quien no me ama ¡A beber! ¡Rum! Es Luis Vargas, el borrachón, mami Una ancianita me leyó la mano En ella vio a la mujer que ama Que su amor era pura fantasía Y sus palabras todo era mentira En mi futuro ella me vio borracho Triste, amargado y llorando por ella Y que la gente de mi se burlaba Mientras que yo abrazaba una botella Y yo le digo que... Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo Por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama, yo muero bebiendo, borracho, sufriendo Por quien no me ama En mi se peleó que nadie me llore Traigan bebiendo, traigan bebiendo, traigan bebida en lugar de flores Que se reúnan todos mis amigos Y se emborrachos Y se emborrachan con mis canciones Y que canten así Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo Por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo Por quien no me ama Ay Dios Yo no muero en mi cama Yo no muero en mi cama Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo Por quien no me ama Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo Por quien no me ama Es de Luis Vargas Es de la raíz El gurú El gurú El gurú